¡Fuego! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Que nacieron hijos nuestros! ¡Dios nuestros bolivar! ¡Vamos a los restos! ¡Vamos a ganar! ¡Que nacieron hijos nuestros! ¡Dios nuestros bolivar! ¡Vamos a los restos! ¡Si nos ponga huevo! ¡Quiero ser campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Gracias! 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 que está muerto. Saluda a papá, saluda a papá, saluda a papá, saluda a papá.